Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, por supuesto, a todos ustedes aquí en el país y también a los que nos acompañan a través de las redes sociales en YouTube. Un honor que nos acompañe. Tras permanecer en vilo durante toda la noche por el desbordamiento de una cañada que inundó sus viviendas y afectó sus ajuares, residentes en los girasoles y otros sectores aledaños toman medidas preventivas para salvaguardar sus vidas. Ante los estragos causados por las lluvias, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene a 25 provincias bajo alerta. Solo Montecristi y Santiago Rodríguez están en rojo. Anoche, y lo dije por error, el Gran Santo Domingo también estaba en rojo. Pero hoy día hay 12 provincias en verde y el resto, 11 provincias en amarillo esta noche. Iniciamos con todo lo que ha pasado con Gabriela Andújar, precisamente, que nos acompaña desde el sector de los girasoles del Distrito Nacional. Adelante, Gabriela. Buenas noches. Gracias, Alicia. Buenas noches. Pues te cuento que las familias de este sector no han dormido. Luego de recoger alguna de sus pertenencias, se han mantenido en alerta, atentos al aumento del caudal de la cañada Arroyo Manzano, que cruza por esta zona. Algunas personas han perdido sus ajuares, mientras que otros, antes de anegarse sus viviendas, lograron subir en bloques los electrodomésticos pesados, los muebles en las mesas del comedor y las sillas incluso, hasta colgarlas en las paredes. Con el miedo que la cañada no se lleve a la casa. Así pasamos la noche. Como ustedes pueden ver, miren, todo encaramado, el baño lleno de agua, la habitación de atrás llena de agua, miren cómo tenemos la nevera, miren cómo la estufa, la encaramamos nosotros arriba ya de la meseta. Cada vez que hay una temporada de agua, tenemos que amanecer, en los vecinos, saliendo a correr, a por los vecinos, lleno de agua, y guindando todos los aguares que tenemos. Tras las inundaciones provocadas en este sector de los girasoles por las intensas lluvias de los últimos días, algunas casas tienen sus entradas llenas de lodo y aún a esta hora de la noche se encuentran despejando el área. También las calles se han convertido en lodazales y los comunitarios han utilizado piedras, pedazos de tabla y de cartón para caminar por las vías. Tanto el pasado 4 de noviembre como estos últimos días, las inclemencias del tiempo no solo han provocado pérdidas materiales a estos residentes, sino también enfermedades infecciosas. Y subir en la pared para que esta piedra no se me moje, con esta llaga que tengo aquí. ¿Y qué es lo que usted tiene en la pierna? Cuénteme. Una llaga que se me hice cuando es el 4 de noviembre. Y es que cada día la preocupación invade aún más a estas familias, ya que ante la temporada ciclónica que se aproxima, los residentes temen que las inundaciones por esta cañada conviertan esta zona en un foco de infección de enfermedades que afecte la salud de todos sus comunitarios. Por el momento, es toda la información que tengo. Yo retorno contigo al set de noticias. Gracias, Gabriela. La directora de la Oficina Nacional de Meteorología calificó como positivas las recientes lluvias registradas en el territorio nacional debido a que mitigan la sequía que viene afectándonos durante casi seis meses. Al ser entrevistada en el programa El Despertador del grupo SIN, Gloria Ceballos, resaltó que los niveles de las presas se han incrementado entre uno y dos metros, lo que no quiere decir que la sequía se haya eliminado por completo. Con las lluvias que se han generado, hay que hacer una evaluación. Cuando pase este evento, que esta vaguada muy activa, estaba asociada a un sistema de baja presión, ya se alejó el sistema de baja presión, pero aún queda bastante inestabilidad atmosférica y las lluvias van a continuar. Este jueves, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos anunció su previsión con respecto a los huracanes y tormentas. Dice que para esta temporada de huracanes podría haber entre 12 y 17 tormentas con nombre. Se convertirían en huracanes entre 5 y 9 y de estos podrían alcanzar la categoría 3 o mayor entre 1 y 4 de estos fenómenos. La previsión normal es de 14 tormentas con nombre, 7 de las cuales se convertirían en huracanes, 3 de ellas en huracanes de categoría 3 o más. Luego de las jornadas de lluvias, las inundaciones y el caos vial, decenas de familias de barrios vulnerables sacaban agua de sus casas este jueves con el temor de que la llegada de la temporada ciclónica los vuelva a dejar anegados. Sandy Cuevas también hizo un recorrido. Al calificar como una odisea lo que han padecido en las últimas horas por los torrenciales aguaceros, las familias cuyas viviendas resultaron inundadas en la cañada de Guajimía indicaron que desde hace años tienen el mismo problema. Nosotros necesitamos que, por favor, que venga arreglando nuestra cañada, la cañada NAN que pertenece a Buenos Aires, cañada NAN que pertenece a Buenos Aires, y nos han prometido muchísimas veces que vienen a arreglarla y estamos esperando por ella. Los comunitarios de Guajimía atribuyen las inundaciones en su sectora que hace más de cinco años el afluente no es limpiado por las brigadas encargadas de darle mantenimiento. Luego de que la cañada de Guajimía se desbordara, algunos de los residentes tuvieron que abandonar sus casas. De la gallera al puente, al puentecito, hay más de diez gente que han dejado la casa botada con todo, porque el agua ya no aguanta, ya no aguanta. Cada vez que llueve eso es un solo desorden. Ayer cuando cayó el tubaco, esa caña iba medio a medio, medio a medio, con tanque, hasta carro se lleva esta caña, carro, gente de todo. Miren, miren la muestra. Mientras que quienes residen en el sector las 800 de los ríos, del lado donde todavía no han sido terminados los trabajos de adecuación de la cañada, aseguran que desde que caen dos gotas de agua de una vez, tienen que estar alerta y recordaron lo sucedido el 4 de noviembre. Los comunitarios de ambos sectores aseguran que hasta el momento en sus barrios no han recibido visita de las autoridades municipales. Sandy Cuevas, Noticias S&N. La crecida del río Masacre y otros afluentes de la región fronteriza provocaron inundaciones en varios sectores de Dajabón. Según nuestro corresponsal César Montesinos, las lluvias también han ayudado a aumentar los caudales de las presas Cabeza de Caballo, los miches y los canales de riego y lagunas.